Son ya seis meses de estar vigente la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Si bien se aprobó en octubre del 2016, comenzó a operar el primer día del 2017 y lo que nos propusimos en el primer año de implementación es darla a conocer, lo que llamamos difusión socialización de la encívica. Para ese propósito hemos ido a los estados, en conjunto con los OPLES, a presentarla y ciertamente como había cuatro entidades con proceso electoral, ahí quedó pendiente su presentación. Pronto vamos, por supuesto, a ir a esos estados. Se sumaron varios consejeros y consejeras a ese objetivo de difundirla. También habría que mencionar que el primer año de la implementación, incluso el primer semestre, fue el objetivo, echar a andar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Ya está operando, ¿cuál es ese sistema? Uno donde se va a ir reportando en una plataforma informática, quién hace qué, dónde, cuándo, con qué actores, con qué impacto, para potenciar precisamente las actividades de la cultura cívica. Quien sea que haga algo va a poder ir registrando esas actividades. ¿Cuál es el objetivo en realidad? Que es uno de los grandes saltos cualitativos de la encívica respecto a anteriores estrategias de educación cívica, pues que antes no se podía ir midiendo qué se hacía. Si no se podía medir, pues no se iba sabiendo qué déficit iba habiendo. Ahora podremos ver qué grupos de población están siendo más atendidos, en qué lugares, quiénes están participando más. Y también lo que hemos realizado es, a propósito de la encívica, un acercamiento con aliados que pronto debe de comenzar a dar frutos a nivel de convenios. ¿Qué aliados? Pues la propia CONAGO, el consejero presidente del INE, y un servidor acudimos a presentarles a los gobernadores de la encívica. También fuimos a Coparmex, hubo ahí un diálogo, por cierto, muy interesante, muy activo por parte de los empresarios de Coparmex sobre el futuro de nuestra democracia, incluso hasta en un tono respetuoso de cuestionamiento a la institución, lo cual me parece que es bastante útil. Sería extenso, evidentemente, señalar a detalle las actividades. Supondría yo, si no es así, lo pediré, que se suban ese tipo de informes a nuestra página de Internet y también invitar al ciudadano, a la ciudadanía, a que puedan conocer, revisarla en cívica, porque es un gran proyecto, no del INE, sino del INE para el país, del INE para la sociedad, y en ese sentido necesitamos que se vaya conociendo más y se vaya adoptando. Vamos a continuar con esta tarea de difusión. No ha terminado. Vamos a ir, por supuesto, a lugares distintos a donde las hemos presentado, que, por cierto, fueron sobre todo universidades. Necesitamos apostarle a los jóvenes para que participen y conozcan el gran déficit de la ciudadanía y los retos que ello conlleva.